De a esto, hoy el gobernador del estado estuvo en León, era obligado a preguntarle, entre otros temas, pues, ¿qué pasa con este repunte de la violencia que explotó en estos días? Con estos, ya le decía al noticiero que en cuatro días, de jueves a domingo, hubo más muertes en este junio que en meses completos de los años anteriores, de 2017. Cuatro días equivalentes a un mes de la violencia en Guanajuato. León ha sido la excepción. Carmen Martínez estuvo ahí en la entrevista con el gobernador. Y bueno, pues, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Bien, muchas gracias. Pues, efectivamente, el tema obligado para Miguel Márquez en esta ocasión fue, pues, como ya ha sido también reiteradamente el asunto de la seguridad, más con este repunte del que habla sobre, pues, la incidencia que se ha estado dando en los últimos días. Y bueno, Miguel Márquez, Márquez recurre nuevamente a esta fórmula de señalar que... O sea, para él no pasa nada extraordinario. Como para cambiar el discurso, ¿sigue con lo mismo? Sigue con el mismo discurso. Yo creo que podríamos tomar una entrevista de hace un par de meses y sería lo mismo. O de hace un año. O de hace un año y sería lo mismo, ¿no? Él menciona que es un problema generalizado del país y no específico de Guanajuato y que los homicidios, pues, sí van a la alza, pero que tienen relación estos homicidios con delitos del orden federal. Por lo cual, pues, es necesario que se legisle, así lo dice él, para el tema de generar más sanciones a delitos como el robo de hidrocarburos y a la aportación de armas de uso exclusivo del ejército. Él continúa con el señalamiento de la puerta giratoria y de mencionar que mientras no se acabe con la impunidad y no se acabe con... o no se legisle para poder hacer leyes más fuertes en ese sentido de las sanciones, entonces, pues, los homicidios no irían a la baja, ¿no? Él señala que es un tema que deberían estar considerando los legisladores de manera urgente antes de que concluya, pues, este periodo, los legisladores federales y reitera que haya hecho el señalamiento, tanto con otros gobernadores, pues, al respecto, pero, pues, no se puede hacer nada. Bueno, yo no digo que de las cosas como están y de lo grave que se han puesto tenga la culpa Miguel Márquez. Lo que sí digo es que en sus manos estaría, uno, tomar conciencia, compartir la preocupación de los ciudadanos a los que gobierna y que le han dado su confianza y luego poner a trabajar los recursos a su disposición, los recursos del gobierno que son amplios para tratar de intentar una respuesta frente a esto, ¿no? No, no esta simpleza y esta autojustificación que siempre lo hace salirse por los lados del tema. Y desesperado cuando le preguntas, porque él le señala, pues, siempre me preguntan lo mismo y siempre voy a contestar lo mismo. Dicen, bueno, pues, es la situación que está pasando. Si viéramos un resultado al respecto. En cuatro días no le dice nada, a todo el mundo le preocupan, a él no le dicen nada. Así es. También, pues, menciona que, porque también le preguntamos de manera muy puntual sobre cuál ha sido el resultado ya desde la llegada de la brigada militar, de la policía militar aquí al Estado, porque primero, pues, en el inicio de la administración, la solución iba a ser escudo, después fue aumentando el... El mando único. Ajá, después fue el mando único, después ahora la brigada militar y, pues, vemos que no hay resultados, al contrario, las cifras se recrudecen. Y, bueno, Miguel Márquez señala que sí se está trabajando con la brigada militar, que se está apoyando también a los municipios y que, pues, el Estado sí está comprometido a trabajar por la seguridad de los guanajuatenses, pero que no se nos debe olvidar también que se trata de un grupo de coordinación donde están los tres niveles de gobierno, pues, bueno, las respuestas de Miguel Márquez ya caen como en lugares comunes, ¿no? No se sienta ninguna empatía, ninguna preocupación. Ahí está una familia, la que le cambia la vida cuando matan a su hija o con unas balas perdidas en un enfrentamiento en una zona violenta de León o que se ha tornado violenta, quizás más violenta. Y para el gobernante esto fue una parte de un panorama donde lo único que tiene que hacer es evadir su responsabilidad, que no lo culpen a él, que no le digan nada. Y encontrar a quien cargue con esas responsabilidades. Sí, lo tenemos en el video. Vamos a escucharlo de viva voz. Este es el gobernador de Guanajuato, todavía lo es, hasta el 26 de septiembre de este año. Sobre él recaen importantes responsabilidades. El monopolio de la Fuerza Pública es una. Él tiene el Ministerio Público a su disposición. Él tiene, además, una Secretaría de Seguridad Pública. Aquí ha ocupado la seguridad en la mayor parte del Estado, incluyendo León, donde el jefe de la policía es un exfuncionario de esta Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para mayor coordinación. Bueno, vamos a escucharlo ante estas preguntas. Le preguntaba por qué las fuerzas del Estado no pudieron detener a cabecillas como el marro. ¿Qué información tiene de esto? Yo lo que puedo decir es que trabajamos de manera conjunta todos los órdenes del gobierno. Y en eso estamos todos trabajando, independientemente de quién sea. Oiga, gobernador, ¿y qué pasa con las fuerzas militares en este refuerzo que entraron en el miedo? Pues ya les he dicho un y mil veces. Lo mismo, si me preguntan lo mismo, la respuesta va a ser la misma. ¿Pero si han sido efectivos? Sí. Nos han apoyado, claro que sí, nos han ayudado. Pero yo insisto, el tema es la impunidad. No hay falta. Es la impunidad y, créanme, es la impunidad. Ustedes han visto, les acabamos de apoyar con 20 patrullas nuevas para la Policía Federal. Nos metimos relleno con la nueva brigada que se inauguró por el presidente. Apoyamos a los municipios con más de 700 patrullas, equipamiento. Hemos incrementado la policía. Digo, créanme lo que ustedes pueden comparar con otros estados y no han tenido tanta inversión con lo que hemos hecho aquí, pero con la impunidad, pues ahí es complicado. Es un tema de estructura legal. Sí, entonces, si no se elimina la famosa puerta giratoria, pues va a ser un tema recurrente. Ahí falta de verdad. Me llama la atención que le dé risa. No sé si sea risa nerviosa. La impunidad, él tiene elementos para combatir esta impunidad. Claro, pues sí. O sea, la Procuraduría de Justicia y el Ministerio Público dependen de él, de su nómina, por un parte de su responsabilidad. Así es. Además, los homicidios son delitos que debe perseguir el foro común. Aún así, tengan relación con actos del foro federal, pues quien tendría que empezar a revisar esos homicidios es la Procuraduría General de Justicia del Estado, que es la que debería estar eliminando la impunidad y garantizando que sí se cometa o sí se den las sanciones correspondientes a los casos de homicidio. Así es. Así es. Habló de otras cosas. Habló de otras cosas. Habló del libramiento silao, que bueno, también es un asunto que generó bastante controversia. No se ha empezado con la obra. Y Miguel Márquez Márquez menciona que va a empezar... Una concesión que otorgó con absoluta impunidad a una empresa sin licitación alguna. A Grupo México. Y bueno, pues que también es una concesión que ya se pidió, que sea revisada para garantizar que exista así como lo ha mencionado Miguel Márquez, pues que no se haya dado ningún acto sucio en esta entrega de obra, en esta entrega del contrato al Grupo México. Y bueno, Miguel Márquez lo que menciona es que están todavía afinando los detalles para empezar con la obra, que va a empezar la obra antes de que él se retire de la administración estatal. Y que pues hay algunos retrasos en el inicio, pero ha sido por un asunto de permisos de impacto ambiental, más no problemas con la tierra, porque habíamos estado... O la justificación que habían mencionado tanto el gobierno del Estado como la Secretaría de Obras Públicas para darle el contrato al Grupo México y sin hacerlo público a los medios había sido el hecho de que no se encareciera la tierra. Entonces, bueno, fue lo que platicamos. Para pagarse la barata a los ejidatarios para poder hacer el negocio de la vida después. Así es. Escuchamos esta parte del libramiento, el polémico libramiento de Silao. Son 17 kilómetros, cuesta 2 mil millones de pesos. Es más caro que una carretera en Alemania. Y eso que allá las carreteras están muy bien hechas. Vamos a verlo. ¿Qué información tiene? Porque están ahorita con un tema de trámite ambiental. Ya no tiene que ver ahí las tierras, no se han autorado en ese tema. No sé qué porcentaje lleven, pero ya va muy avanzado el tema de las tierras. No, ahorita es el tema de su trámite ambiental. ¿Y la SOP que le ha dicho cuándo comenzarían, cuándo prevén comenzarían? En cuanto liberen el tema del trámite ambiental. ¿Antes de que termine se ve el sexenio? ¿Que empiece? Ah, abuelita, soy tu nieto. Claro que sí. Oye, gobernador, el tema de la toro. Le ríen mucho a sus jefes de prensa, a sus chistes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Pues es que es gracioso, Miguel Márquez, pero hay temas en los que no se puede ser gracioso ni hacer este tipo de bromas. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Muy bien, Carmen, ¿esto dónde fue? Esto fue en el Ciatec. Hubo una entrega de prótesis para personas con discapacidad. Hicieron ahí la entrega de estos aparatos. Y bueno, ya aprovechamos para platicar con Miguel Márquez. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Renal, buenas tardes. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron en este momento.